de la mañana. Son las diez de la mañana con cuarenta y nueve minutos. Vamos a observar cómo se realiza la maniobra de desatragantamiento. Entonces necesitamos que tú te vayas al internet, si me estás escuchando, que entres a triple W punto radiomujer punto com punto M X porque tenemos una clase en este momento que puedes ver, yo voy a tratar de describirte lo que va a hacer la doctora Rosalinda Jaramillo, que es médico y que es directora de la escuela de paramédicos. Sí, nuestra querida Grecia, para que vean lo guapa que viene el día de hoy en la cámara de radiomujer punto com punto M X, aunque claro, uno cuando se está atragantando no se ve guapo, yo creo que es una de las sensaciones más horribles, el tema es, por fortuna, en la cena en la que estábamos, hay alguien que sabe de primeros auxilios, y entonces es la que va a hacer, en este caso, la maniobra, no podemos reproducir todo, pero lo importante sería en este caso, si alguien le está ocurriendo algo así, primero mantener la calma, porque hemos aprendido que ese es el punto número uno siempre, mantener la calma, empieza a toser, como decía la doctora, permitirle que con su propia tos pueda hacer ella algo por sacar lo que trae, si estás observando, le está diciendo lo que va a hacer, le está diciendo, te voy a ayudar, tranquila, y voy a poner mi pierna así, que quiere decir que ella está detrás de la que se está ahogando, ya salió, no, parece que no ha salido el objeto, cuántas veces hay que hacer una maniobra que además parece muy fácil, porque parece como que solo la abrazó por atrás, pero en realidad no la estaba abrazando, en este momento nos está mostrando que alrededor de ella y de su cintura, pone sus brazos, pero los coloca de una manera muy particular, que es el puño, lo, lo, de alguna manera lo empuja, si, y con la otra mano toma su puño y lo lleva hacia adentro y hacia arriba, si, hace como una palanca, Grecia está insistiendo en que ella, quien le ayuda, tiene un pie por detrás de ella, en medio de sus piernas pone un pie, supongo que es para brindar balance por si se cae, ok, muy bien, ojalá que tú algún día lo puedas practicar sin que tengas el apuro de que en realidad la persona se te pueda estar ahogando, que lo puedas practicar con alguien, muchas gracias, Grecia, porque a fin de cuentas se ve tan simple, pero eso universalmente sigue siendo no solo famoso, sino efectivo. Efectivo, así es, es una de las técnicas que se recomiendan y bueno, dentro de los cursos de primeros auxilios que nosotros ofertamos al público en general, incluso a niños, es de las primeras técnicas y de los temas más importantes que se manejan, además de fracturas, quemaduras, heridas y sobre todo RCP, ya que hacer cuando una persona dejó de respirar y de latir su corazón. RCP, ¿Qué significa? Reanimación cardiopulmonar. Muy bien, para las mamás que nos estaban escuchando, pues tomen en cuenta que podríamos incluso platicar ahora con nuestros familiares que los vemos o nuestros amigos, ¿Quiénes de nosotros en este año hemos adquirido nuevos conocimientos? Probablemente nos sorprenda saber que en efecto hay alguien de nuestra familia que sí sabe RCP, que sí sabe qué hacer frente a emergencias de este tipo, como por ejemplo, un curso de primeros auxilios que a veces sólo te toma un fin de semana, pero te da unos recursos que te van a servir para toda la vida y lo acabo de mencionar, la doctora no es exclusivo de los adultos, los niños también pueden, quizá no puedan cargar a un hombre que se esté atragantando, pero sí pueden actuar apropiadamente. Sí, bueno, una de las cosas más importantes siempre que estamos en una situación, en un accidente, es alertar a los demás, decirle a alguien, si yo estoy solo y solamente yo sé qué hacer, decirle a la persona que está a un lado mío, a los que están viendo, porque siempre va a haber milones, siempre va a haber alguien que se va a acercar a ver qué está pasando, dile a alguien, si es un niño, dile a mi director, dile al maestro, dile a alguien más que está pasando esto, o háblale a la ambulancia, siempre es importante que demos esa alerta para que venga la ayuda y las personas que saben nos auxilien. También hay técnicas en las que los niños pueden hacer esas maniobras de desatragantamiento a un adulto, obviamente es contra la pared, con una técnica muy similar en la que hacemos presión sobre el abdomen, igual hacia adentro y hacia arriba, para que pueda arrojar el objeto, pero también los niños se la pueden aplicar a los adultos. ¡Gracias!